La educación es un derecho de todos y debe de llegar a cada rincón del estado. Por ello, el gobernador Rafael Moreno Valle reconoció el esfuerzo de 100 estudiantes de nivel superior de la Sierra Negra. Debido a su alto desempeño académico, se les entregó tabletas electrónicas por una inversión estatal de 247 mil 500 pesos. Muy emocionada y gracias por esta oportunidad que me dan de tener esta nueva tableta. Muy bien, eso nos da como que mayor satisfacción a seguir adelante y seguir echándole más ganas. Estamos reconociendo a los mejores alumnos de las universidades e instituciones de educación superior del sector público. Yo quiero felicitar a todos los jóvenes que hoy están recibiendo una computadora porque son los mejores promedios. De igual forma, alumnos de nivel básico fueron beneficiados con 95 lentes como parte del programa Ver Bien para Aprender Mejor, cuyo objetivo es que los estudiantes desarrollen al máximo sus capacidades sin ninguna limitante. Para ello, se destinaron 12 millones 984 mil pesos del Estado y 6 millones 491 mil pesos por la Fundación Ver Bien. Me siento muy bien porque antes no podía ver bien las cosas muy lejos, pero ahora ya veo bien. Gracias. Bonito, porque por fin podré ver bien y contenta y agradecida a él. Porque sabemos que en ocasiones, al tener un problema de vista, no se pueden concentrar, no pueden desempeñarse al máximo de su capacidad. Ellos tuvieron la posibilidad de elegir sus lentes del color que querían y les estamos entregando hoy estos lentes. Finalmente, el mandatario se entrega al alcalde de Soquitlán, Fermín González León, de un cheque por 500 mil pesos del programa Comunidades Saludables. Con imágenes de Giovanni Palma para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.